El lunes, y les va a anunciar cuántos radares hay y sus ubicaciones, ¿de acuerdo? ¿Habrá incremento en la tarifa justamente de estas fotomultas, gobernador? No, no, espérenlo, ok. Todo, 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 todo. Todo, también ellos tienen que tener sus propias plataformas y todo. Digo que de por sí ellos tienen un sistema que ubica su ruta. ¿De acuerdo? Pero todo el tema tiene que ser parte de ellos. Oiga, gobernador, ¿y qué va a pasar justamente con las placas?